Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rubias y morenas, y el solcito fuerte que quema Che, 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 checa, la playa quieta fauna Rubias y morenas, y el solcito fuerte que quema Che, 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 checa, la playa quieta fauna Rubias y morenas, y el solcito rico que quema Che, 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 checa, la playa quieta fauna Rubias y morenas, y el solcito rico que quema Se come el sol, verano, mi gente Yo quiero la playa, primo, se fiesta Mujer de bella es el aire caliente Tiene ahorita en la edad de ciencia Se apoya en la pieza y en la playa Esto era lo que faltaba Un par de amigos y una toalla Y vamos juntos para la playa Compa, si no tienen nada que hacer Entonces vente, que aquí todos la pasamos bien Calle, compa, si no tienen nada que hacer Entonces vente, que aquí todos la pasamos bien ¡Fazia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!